En este vídeo vamos a ver cómo se utiliza un escáner de diagnóstico automotriz siguiendo los estándares del OBD2, que es el sistema de diagnóstico que llevan todos los vehículos actuales fabricado tanto en Europa, en Estados Unidos y Japón. OBD, para que nos entendamos, es un acrónimo, es una sigla del idioma inglés que significa On Board Diagnosis, es decir, sistema de diagnóstico de a bordo. Es un sistema de monitoreo en el que la propia centralita, la propia unidad de mando electrónico, va monitoreando los distintos subsistemas que componen la gestión electrónica de un motor y enciende la luz de avería, la luz que se denomina MIL, Malfunction Indicator Light, es decir, el testigo de avería del motor, de toda la vida, cuando se produce alguna anomalía. Bueno, es decir, hablar un poco sobre el OBD. Esto nació en Estados Unidos en el año 1988 cuando el Centro de Recursos del Aire de California, de CARB, estableció que todos los vehículos fabricados en ese país, en los Estados Unidos de América, debían llevar un sistema de monitoreo que fuera capaz de encender, de avisar al conductor cuando se produjera alguna anomalía, sobre todo en el tema de las emisiones. El OBD, en la actualidad hay tres estándares, el OBD2 para los vehículos fabricados en Estados Unidos, el E.E.O.B.D. para los vehículos fabricados en Europa, como es en este caso. En este caso se decidió optar por el sistema americano, porque además ofrece una estandarización, es decir, tanto el conector como los códigos de avería, todos están estandarizados y a las personas que nos hemos dedicado, nos dedicamos a la reparación de automóviles, nos simplifica mucho la vida. Bueno, y el tercer estándar es el japonés, el J.O.B.D. Bueno, pues esta maquinita, la que tenemos aquí, esta maquinita es muy sencilla, como vemos, esto parece un polímetro, tiene el tamaño de un polímetro, tiene cuatro teclas, arriba y abajo, sí y no. Incorpora un conector USB para conectarlo al ordenador, y el conector O.B.D., el conector que es estandarizado, tiene 16 pines que se enchufa a la toma de enlace de datos del coche, o DCL, que es su nombre técnico. Esta máquina, ya la compré este aparatillo, la compré yo, tiene 10 años, en el mercado existen aparatos bastante mejores que este, pero bien utilizado, te permite hacer un diagnóstico muy preciso en el sistema electrónico de gestión de un motor. En este caso, el coche que vamos a utilizar como prueba es un diesel, es un motodiesel, tiene un sistema de inyección directa alta presión, de la casa Siemens. Y vamos a comenzar con el uso de este aparatillo. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es conectar el cable. Y vamos a comenzar con el cable. Y una vez que lo tenemos, vamos a buscar el conector de enlace de datos o DCL que está en el interior del coche. Ahí vemos el DCL. Bueno, hay que decir que este aparato no tiene pilas, se alimenta directamente de la batería a través del conector de enlace de datos. Vamos a meterlo en su sitio. Y ahí vemos que ya se ha encendido. Nos va a hacer falta la llave de contacto, que vamos a ir ahora mismo a por ella. Vamos seguidamente a poner el contacto. Ahí se enciende el 8 y datos. Y ahora mismo nos dice que para continuar pulsemos la tecla Y, la tecla que significa Yes, Sí. Ahí nos aparece el menú principal. Pues del menú principal vamos a seleccionar la opción Diagnostic. Ahí aparece un protocolo de conexión. Casi no se ha visto. Es el ISO 9148. Aquí nos hace un pequeño test de emisiones. Como vemos, el estado de la luz 1000 en este caso es apagado. Estos son los monitores que ya explicaremos lo que son. No disponibles son 8. Monitores OK, que son los tres que soporta este vehículo. Están todos en OK. Es decir, están disponibles, están disponibilidad. Y los monitores incompletos son 0. En este caso es el pequeño test que te hace inicial. Vemos que aparentemente está todo correcto. Bueno, volvemos al menú principal. Vamos a seleccionar la primera opción, Leer códigos. Y aquí, en el submenú, nos aparecen dos opciones. Códigos almacenados, Toys Code y Pending Codes. A ver, vamos a ver. Esto tiene unos matices. Vamos a ver. Los códigos de avería, que sabemos que están estandarizados, se conocen con el acrónimo DTC. Diagnosis Trouble Codes. Bueno, pues para que la unidad de mando, la unidad de control de tren motriz, que también se conoce como PCM, detecte un DTC, tiene que detectar también las condiciones en las que se ha producido ese código de avería. Y esas condiciones tienen que persistir en el tiempo. Es decir, el DTC tiene que haber madurado. Bueno, pues cuando está como código de maduración, es decir, que todavía no se considera un DTC, habría que seleccionar esta opción, Pending Codes. Confirmamos. Y el instrumento nos dice que no hay códigos almacenados en la centralita, en el módulo. Pulse cualquier tecla para continuar, por ejemplo esta. Y vamos a seleccionar la opción Store Codes, que en esto sí que son ya DTCs. Ya son DTCs, ya lo reconoce como DTCs. Y muy probablemente, si hay alguno, estará la luz indicadora, la 1000, estaría encendido. En este caso no es así. Y el aparato nos dice exactamente lo mismo que cuando seleccionamos la opción anterior, que no hay ningún código de avería almacenado en el módulo. Pulsemos cualquier tecla para continuar, nos salimos, volvemos al menú principal, y aquí tenemos la segunda opción que es Borrar Códigos. Ir a Scroll Codes. Vamos a seleccionarla. Y aquí te dice que si estás seguro, hombre, no hay ningún código de avería almacenado. Pero siempre, siempre te dice que te asegures, siempre te pide una confirmación. ¿Por qué? Porque se debe reparar cuando se enciende la luz, se debe primero reparar la causa que ha provocado el encendido de esa luz. Si apagamos la luz y borramos el código, la luz se nos va a apagar, pero el DTC va a seguir estando ahí, y cuando se vuelvan a repetir las condiciones que la unidad de mando o PCM determinó oportunas para el encendido de dicha luz, vuelvan a aparecer, se volverá a encender. En este caso vamos a decir que no. No queremos borrar ningún código. Pulsamos por cualquier tecla para continuar. Es muy importante saber que cuando se borra un DTC de la unidad de mando de un coche, se borra también la memoria de adaptación. Para recuperarla se necesita un ciclo de conducción. Durante ese ciclo de conducción en el que se tienen que dar todas las posibles situaciones de la conducción, pueden aparecer, el motor puede hacer cosas raras, puede dar tirones, puede dar cambios de régimen inusuales, hasta que dicha memoria se restablezca. Bueno, volvamos al menú principal. Vamos a seleccionar la tercera opción, que es flujo de datos. Vamos a confirmar. Esta es una opción muy, muy, muy buena para detectar averías, porque puedes visualizar los distintos parámetros de funcionamiento del motor. En este caso, vamos a seleccionar esta opción. Te aparece un submenú. En este caso dice el lote completo de datos, que es la opción que yo siempre utilizo. Te salen todos los PID, o sea, todos los parámetros de funcionamiento del motor. La otra opción es personalizada, es decir, tú puedes únicamente visualizar los PID, es decir, los parámetros que tú escojas. Y la tercera opción, que es unidad de medida, te ofrece el sistema métrico y el sistema imperial, es decir, el sistema inglés. Nosotros los tenemos en sistema métrico y vamos a seleccionar la primera opción, que es la que yo siempre utilizo. Bueno, aquí podemos ver que aparece datos en vivo. DTC, aquí es la primera opción. Como no hay ningún DTC, ningún código de avería, te pone cero. ROW es el porcentaje de carga del motor. Es decir, cuando solicitamos potencia a través del pedal del acelerador, el motor puede estar a tope de carga, al 100%. Puede estar al mínimo, puede estar a media carga y la unidad de mando lo detecta mediante este parámetro. Esto es muy interesante para comprobar si realmente la unidad de mando realiza el corte de aceleración. Es decir, al soltar el pedal de la aceleración tiene que ponerse a cero. En este caso sigue a cero, pero ¿por qué? Porque está el motor parado. Pero cuando nosotros pisamos el acelerador y soltamos, la unidad de mando tiene que cortar la inyección. Bueno, pues el tercer parámetro que nos aparece es ETC. ETC son las siglas, es otro acrónimo, aquí como vemos el OBE de acrónimo en inglés. Engine Temperature Coolant. Es decir, aquí pone la unidad de medida, el grado centígrado, esto es la temperatura del refrigerante del motor. En este caso vemos que está a 59 grados. El otro parámetro que vemos aquí, que pone MAP, esto es de los más importantes en el funcionamiento de cualquier motor. MAP son las siglas de Manifold Absolute Pressure. Es decir, la presión absoluta en el colector de admisión. Esto es de suma importancia, sobre todo en un motor sobrealimentado por turbo, como es en este caso. Aquí te pone la unidad de medida, que son kilopascales. Recordemos que un bar son 100 kilopascales. Y aquí te pone la medida. Aquí te pone 93. Es muy importante resaltar que estamos midiendo presión absoluta y no presión relativa. Si estuviéramos midiendo presión absoluta, el indicador marcaría 0. Como sabemos, el 0 de la presión absoluta no se puede, es imposible de conseguir en la Tierra. En este caso, se tiene en cuenta la presión, el valor de la presión atmosférica. Nosotros estamos ahora mismo en la mancha, estamos en España, a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y como es normal, tiene que dar un valor más bajo de presión. Si la prueba la estuviéramos haciendo en la playa, es decir, a nivel del mar, aquí tenía que marcar 100 kilopascales o un bar, que es exactamente lo mismo. Esta es la revolución por minuto del motor. En este caso da 0, porque el motor está parado. VSS, Vehicle Speed Sensor, es decir, el sensor de velocidad del vehículo. Este coche lleva en la caja de cambios un sensor que trabaja por efecto Hall, es decir, un sensor magneto resistivo, que informa a la unidad de mando de la velocidad real del automóvil. En este caso, al estar parado, el valor es 0. Y AT, vemos, es otro acrónico, significa Intake. Es bueno, me ha pillado. Esta es la temperatura, la Intake Air Temperature, vemos. Perdón por el LASUS que he tenido. Bueno, aquí pulsando la tecla Yes, te aparece la definición del PID. Yo me lo sé todo, pero vamos, en este caso he tenido un pequeño entronconazo. Bueno, pues esta es la temperatura del aire de admisión, la temperatura que nos proporciona la NTC del aire que va en el tubo del intercooler al colector de admisión. Este es otro parámetro de suma importancia, el parámetro MAF, Manifold Air Flow, es decir, este es el flujo de aire que entra por el conector de admisión. Gramos por segundo. Aquí en los motores no se mide, bueno, esto es la señal que proporciona el caudalímetro, el medidor de aire másico. Aquí se le dice siempre caudalímetro, toda la vida de Dios, lo ha dicho así. Pero su nombre es el medidor de aire másico. En este caso nos indica los gramos por segundo de la cantidad de aire que está aspirando el motor. Estos caudalímetros son caudalímetros de hilo caliente, es decir, este lleva un hilo, el cual está alimentado por tensión, está alimentado por la propia PCM del motor y lo mantiene siempre a 200 grados. Cuando pasa el aire, pues obviamente se enfría, el aire está más frío que el hilo, con lo que le roba calor al hilo, es decir, lo enfría. Esta circunstancia la detecta una pequeña sonda de temperatura, un NTC, que informa a la centralita de esa bajada de temperatura y ésta reacciona aumentando la intensidad de la corriente que pasa por el hilo corriente para mantenerlo a 200 grados. De esta forma se consigue establecer una relación sobre la masa y no el volumen de aire que aspira el motor y una variación de intensidad para que con ella la propia centralita puede calcular el volumen de aire que aspira el motor en cada momento para poder calcular el tiempo de inyección. Aquí tenemos el otro PID que es OBD sub, es como ya he dicho, el estándar de OBD2 que soporta este motor, que al estar fabricado en la Unión Europea es EOBD. Aquí tenemos otro PID que nos indica la distancia recorrida en kilómetros con la luz de aviso de mal funcionamiento, el 1000, encendida. En este caso es 0 kilómetros. Y otra opción, FRP, que significa Fear Rail Pressure, es decir, presión en la rampa de inyección. Este motor, como hemos visto, lleva un sistema de inyección directa por acumulador, o lo que es lo mismo, el famoso Common Rail. Dentro de ese acumulador, que se conoce como rampa de inyección también, va un sensor piezoeléctrico, que es el que indica a la centralita la presión. En este caso, al estar el motor parado, la presión es 0 kilopascales, 0 bares, recordamos, 100 kilopascales, 1 bar. Bueno, vamos a proceder a arrancar el motor para ver estos datos en vivo. Punto muerto. Motor en marcha. Aquí vemos la carga del motor a ralentí. Cuando pisamos un poquito el acelerador, disminuirá. Vemos que disminuye. Vamos a pisar el acelerador. Vamos a ponerlo a unas 1500 revoluciones por minuto. Y cuando yo suelte el acelerador, tiene que indicar 0. Vemos que la función de corte en deceleración de la inyección funciona perfectamente. Aquí podemos ver la temperatura del motor. Ya ha subido un poquito. La presión absoluta sigue como la dejamos. Cuando yo pise un poquito el acelerador, va a bajar un poco. Para luego subir. Ahora sube. El motivo de que suba es que el turbocompresor está empezando a meter aire en el colector de admisión. Y a medida que yo acelero, va subiendo la presión absoluta del colector de admisión. Que a plena carga, llegará a 245 kilopascales. Bueno, vemos las revoluciones del motor. En este caso, de marca 847, está oscilando. 850, 840, está oscilando sobre ese valor. La velocidad del vehículo, obviamente, 0 kilómetros por hora, porque estamos parados. La temperatura del aire de admisión, 13 grados. Ahora mismo está marcando el caudal de aire másico. Vemos que ha subido, que marcaba 5 y pico, ahora marca 11. Y está al ralentí. Cuando yo te piso el acelerador, como vemos, sube. Es decir, pasa más masa de aire, mejor dicho. Y la detecta el caudalímetro. Es detectada por el caudalímetro. Suelto el pie y disminuye. Aquí tenemos la presión en la rampa de inyección. Ahora mismo te marca casi 30.000 kilopascales. Lo que es lo mismo, son 300 bares de presión. Y ahora mismo está al ralentí. Cuando subo, la bomba de presión mete más gasoil. Y vemos que nos sube el valor. Bueno, ahora mismo el motor está en vacío, pero a plena carga la presión de inyección en este sistema puede llegar a los 1.600 bares. Bueno, pues vamos a apagar el motor y volver a poner el contacto, porque si no, el aparato de diagnóstico no recibe información de la centralita. Nos vamos a salir. Ya hemos visto la función del Date Stream. Una función muy interesante. Bueno, pues siguiendo en el menú principal, vamos a seleccionar la cuarta opción, Freeze Frame, Datos congelados. Esto es una opción también muy interesante. Cuando se genera un DTC y la unidad de mando lo detecta, no solamente detecta el propio DTC, sino las condiciones que han motivado su aparición. En este caso, si seleccionamos, vemos que no, no hay datos congelados. Es normal, porque no tiene ningún código de avería almacenado, con lo cual ahora mismo en esta función no vamos a ver nada. Pero esto resulta particularmente interesante, ya que se puede ver las condiciones que originaron ese DTC y con ello hacer un diagnóstico más preciso. La quinta opción del menú principal o disponibilidad. Readiness, disponibilidad. Vamos a seleccionarlo. Esto, esta opción te permite ver como al principio, como en el primer test rápido que hizo al principio, el estado de los distintos monitores soportados por este vehículo en particular. Bueno, pues esto de los monitores es un poquillo complicado. Son, digamos, podría decirse como programas, un software que lleva la propia unidad de mando del motor, que se encarga cada uno de controlar un subsistema en particular. Estos son 11 y están definidos, se aceptó la definición de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Una vez más, copiándome los americanos, la EPA. I-11, este solamente soporta tres. Por ejemplo, este que pone aquí Miss Fire Monitor, fallos de encendido, este solo se aplica en motores de gasolina. En este caso es un diésel y no está disponible. Fuel System Monitor, este sí está disponible y está en buen estado. Está disponible, nunca mejor dicho. Componentes integrados, también lo soporta este monitor y está disponible. Catalyst Monitor, este coche tiene catalizador de oxidación, pero no tiene catalizador de tres vías regulados, por lo que no soporta, no tiene disponible el monitor de catalizador, que sí debería estar en motores de gasolina. Calentador de catalizador, Heated Catalyst, tampoco, puesto que este modelo no dispone de catalizador de tres vías al ser diésel. El sistema de evaporación de los vapores del depósito de gasolina, tampoco, al ser de gasoil. El sistema de aire secundario, tampoco. Sabemos que esto ya, solamente Oxygen Sensor Set Monitor y el monitor del calentador, es decir, las ondas de oxígeno, lo que conocemos como las ondas lambda. En este caso, los motores de gasolina que están bajo los estándares del OBD o el E-OBD, en este caso, tienen que tener dos ondas de oxígeno, dos ondas lambda. La anterior y la posterior al catalizador. La tensión que generan estas ondas se podría ver en la opción de flujo de datos, de Date Stream. En este caso, no, porque es un motor diésel. Y finalmente, el monitor de los sistemas de recirculación de gases de escape, Exhaust Gas Recirculation, que en este caso está ok, está disponible. Bueno, pues nos salimos. Este sensor de oxígeno, en este caso, no se aplica porque este motor no tiene sensor de oxígeno. Este coche es un diésel. Aquí, podemos, aquí te dice, con esto podemos obtener el número BIN, el número, que el número de bastidor, digamos, el número BIN. Como vemos, es el mismo que pone en el bastidor y está inscrito también en la unidad de mando del coche. Con lo cual, podemos ver si un coche es robado o no. Y, por supuesto, aquí el módulo que está, módulo presente, el módulo que está, o centralita, o unidad de mando, que está aportando la información a la herramienta de diagnóstico, que en este caso es este, que es el del motor por vía CAN, Control Area Network, que es el sistema de multiplexado que dispone de este vehículo. Y aquí ya, pues, podemos, en la última opción, pues ya podemos cambiar la unidad de medida entre las unidades imperiales, unidades inglesas, y las unidades del sistema métrico, que son las que se utilizan aquí. Bueno, pues el próximo paso voy a provocar una avería. Para ver cómo se hace, cómo se realiza el proceso de diagnóstico, voy a provocar una avería. Y con esta herramienta vamos a diagnosticarla y vamos a corregirla. Pues por ahora vamos a quitar el aparato. El aparato te dice que si estás seguro de salir del sistema OBD. Sí quiero salir. Bueno, le he dado a la tecla errónea. Tendría que darle a Yes. Confirmar. Y menú principal y fuera. Ahora mismo quito el contacto. Y desenchufo. Y ahora vamos a pasar a provocar la avería. Bueno, pues como ya dije, he provocado una avería. Con esta herramienta. Consistente en desenganchar, desconectar el conector del medidor de aire másico. Es decir, del caudalímetro del aire. Como vemos lo he desenchufado. He arrancado el motor para que la unidad de mando no reciba la información sobre el caudal de aire aspirado. es decir ahora mismo el motor tiene una avería y el procedimiento es el siguiente en primer lugar vamos a conectar el útil de diagnóstico como ya vimos aquí tenemos el escáner el cable buscamos aquí el dc l y conectamos ponemos el contacto del coche contacto puesto presión igual que el tecla para continuar te aparece el menú principal protocolo de conexión nos vamos a leer códigos y vemos en códigos pendientes que aquí te aparece un código de avería está en códigos pendientes que quiere decir como expliqué antes yo he desenchufado el conector he arrancado el motor vamos a ver la propia unidad de mando detectado que no le llega masa de aire pero todavía no nos no ha hecho un ciclo de conducción en el motor lo dejado arrancado durante un breve tiempo con lo cual el dtc no ha madurado o sea se encuentra como código de maduración por eso en la opción de store codes en decir en códigos almacenados no me aparece pero si me aparece en pending codes es decir ya la unidad de mando se ha dado cuenta de que algo pasa mal bien tenemos este código de avería nos salimos nos vamos a flujo de datos completo vamos a ver los pit vemos que aquí nos indica la temperatura del aire de admisión una información errónea es decir que algo pasa y el parámetro más es decir mes el flow te dice cero estos caudalímetros son tan buenos son tan finos midiendo que incluso a motor parado tienen que indicar una lectura bueno la conclusión que hemos llegado es que tenemos un fallo en el medidor de masa de aire este esta avería nombre la hemos provocado nosotros pero imaginemos que el coche venía así bueno pues si esta avería puede ser provocada por el mismo sensor que no funcionó que no funcione o bien por el cableado asociado a dicho sensor con lo que tenemos que descartar esa opción bueno pues ahora vamos a quitar la herramienta de diagnóstico nos salimos si confirmar quitamos contacto y una vez que esté el contacto quitado procedemos a desenchufar el conector de la herramienta de diagnóstico del dcl del coche ya lo tenemos todo fuera vamos a descartar una avería en el cableado para ello vamos a necesitar un esquema eléctrico que tenemos aquí estos libros son cojonudos este libro yo le compré al poco de tener el coche y en estos libros tienes toda la información relativa al coche a todo lo que es el coche el motor la caja de cambio en fin todo todo el automóvil vienen los pares de apriete en fin vienen una serie de instrucciones y de datos técnicos para realizar las operaciones de mantenimiento conforme lo indica el fabricante aquí tenemos los esquemas eléctricos vamos a dejar esto por aquí y aquí vemos el referente al caudalímetro vamos a ver aquí que se vea bien bueno aquí aparece representado el relé principal el relé de inyección con sus dos fusibles este es el caudalímetro esta es la electroválvula de control del turbo este este motor tiene turbo variable y se controla mediante esta electroválvula y esto como vemos aquí es la centralita la unidad de mando del motor bueno centrémonos en el caudalímetro nos llegan cuatro cables nos llega un primer cable de 0,5 milímetros cuadrados de sección de color verde y rojo nos lleva otro cable de la misma sección de color blanco y violeta o morado como decimos aquí un tercer cable marrón y blanco y un cuarto cable azul y blanco este como hemos dicho es el que viene del relé principal de inyección y alimenta el caudalímetro a tensión de batería este otro cable este otro cable viene de la propia centralita y es el cable aquí no se aprecia la inscripción pone SIG en inglés signal es el cable de señal por el cual recibe la centralita o unidad de mando la información sobre la medición de masa de aire este es el negativo y este es otro cable que seguramente sea el de alimentación de la sonda interna de temperatura de aire que tiene el dispositivo en su interior bueno normalmente en electrónica en electricidad del automóvil los sensores lleven alimentación positiva de 5 voltios procedente de la batería este también lleva alimentación de 12 voltios este sensor está alimentado por dos niveles de tensión en primer lugar vamos a comprobar que los cables que el cableado que viene aquí en el esquema viene en el conector cable verde y rojo bueno aquí vemos que llegan 6 cables pero el conector el conector también llegan 6 cables pero de los cuales solamente 4 como vemos en el caudalímetro sólo están activos 4 aquí vemos el cable verde y rojo verde con una franja roja es este de aquí la franja no se aprecia muy bien pero está ahí el otro cable es uno blanco y morado es este de aquí es blanco con una franja mora aquí no se aprecia bien la franja pero está el otro es marrón y blanco este es marrón con la franja blanca que efectivamente está aquí y el último es un cable azul con la franja blanca azul con la franja blanca que es este de aquí aquí este de aquí como vemos el cableado es el mismo que viene en el esquema vamos a ir descartando descartando averías vamos a descartar lo primero que se trate del relé de alimentación o bien de los fusibles del F35 y del fusible F9 o bien del relé de alimentación que va aquí esa es la caja de fusibles y relés de este coche bueno vamos a ver 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 cogemos un polímetro tensión continua de 0 a 10 voltios de 0 a 20 voltios encendemos voy a dar el contacto del coche y en el cable verde con la franja roja tenemos que tener la tensión de la batería hemos conectado un cable a masa que no falta a masa Hemos dicho verde y rojo con la franja roja, este es 1,2 y 3, el que hace 3. Vemos que tiene la tensión de la batería, tiene los 12 voltios, tensión de batería correcta. Vamos a ver el cable blanco y morado, blanco y morado, blanco y morado el segundo, tiene que tener 5 voltios. Efectivamente. Vamos a ver el otro. El azul y blanco que es el cuarto. Y efectivamente tiene 5 voltios. Y bueno, aquí ya hemos descartado que la instalación del coche se encuentre mal. Vamos a recoger un poco los cacharros. Quitamos contacto. Vamos a recoger un poco todo esto. Vamos a poner el conector en su sitio, el conector del caudalímetro en su sitio. Y vamos a enchufar de nuevo el conector de diagnóstico. Y vamos a poner el conector de diagnóstico. Y en este momento se encuentra el conector de diagnóstico. Y vamos a poner el conector de diagnóstico. A ver. Ahí. Y vamos a poner el conector de diagnóstico. Contacto. Ahí vemos que no tiene detectado ningún código Vamos a leer códigos El código sigue estando ahí Vamos a flujo de datos Y ahí vemos que ya tiene medición de masa de aire Es normal puesto que hemos enchenfoado el conector del caudalímetro Y ya vemos que funciona Bueno, vamos a arrancar el motor Ahí vemos que aumenta Pisamos Y vemos que el medidor de masa de aire funciona perfectamente En este caso hemos descartado una avería en el cableado Y una avería en el sensor Bueno, en el caso de que no recibiéramos tensión En los dos terminales que pone 5 voltios Pues tendríamos que revisar la continuidad del cableado Hasta encontrar la interrupción del circuito Si no hubiéramos tenido Bueno, como decía Si no hubiéramos No hubiéramos tenido los 12 voltios En el terminal En el que va alimentado por el relé principal Pues habría que buscar la causa en ese mismo relé O bien en los dos fusibles que lleva Bueno, pues como ya hemos solucionado la avería Vamos a parar el motor Vamos a volver a poner el contacto Y no vamos a proceder al borrado Vamos a salirnos del flujo de datos Y vamos a borrar En este caso es la opción sí Vamos a borrar el código pendiente El código de maduración que teníamos Nos salimos Volvamos a leer códigos No hay ninguno Códigos pendientes No hay ninguno Bueno Pues esto es la forma de proceder Una forma de hacer un diagnóstico en un vehículo con OBD2 Bueno Vamos a hablar un poquito de los códigos De los códigos de averías Nos vamos a salir Ahí nos salimos Tenemos menú principal Este incorpora una función De TCLOCUP Vamos a seleccionarla Y aquí tenemos Digamos una búsqueda De los códigos de averías Los códigos de averías Como vimos Son códigos alfanuméricos Es decir Están compuestos de números y letras La primera El primer carácter siempre es una letra Vamos a A poner el código que nos apareció antes El P100 Le damos a aceptar Y vemos que te dice la definición El 0 La segunda cifra Cuando aparece un 0 Significa que es un código genérico Porque en el OBD hay códigos genéricos Y hay códigos específicos Del fabricante Bueno pues La tercera cifra Te indica el subsistema Del cual causa la avería La tercera y la cuarta cifra En este caso De la medición de masa de aire Y la cuarta Y la última cifra Es el dispositivo en sí Que causa la avería En este caso La definición Que hemos puesto Es la más genérica de todas Te dice Que masa o volumen En este caso Masa o volumen de aire Te indica una anomalía En la medición De la masa o volumen de aire Es decir Aquí Porque he desconectado el cable Es decir Podría ser de la instalación O podría ser del sensor En este caso Era de la instalación Era una interrupción Del circuito Bueno Pues nos salimos de aquí La letra P Cuando sale la letra P Significa que La P Viene de la palabra inglesa Powertrain Del tren de potencia Es decir Que la avería procede O bien del motor O en vehículos Con transmisión Automática O automatizada También De la caja De velocidades Vamos a salirnos Mantenemos pulsado N Aquí En esta opción Podemos Por ejemplo El contraste De la máquina La unidad de medida Y El test que te hace La máquina Para ver si está bien El test del display De la pantalla Vemos que se ilumina Sale cuadrículas Con lo cual Nos indica Que Que la pantalla Que el display Está Correctamente Nos salimos Un test del teclado Presione cualquier tecla Para empezar Esta misma Te sale el nombre De la tecla que has pulsado Arriba Y abajo Esto es un test del teclado Y vemos que está Bien Y esto es Esta función Es para Actualizar Los códigos De TC En este caso Tendríamos que Quitar este cable Montar el otro cable Que enseñé al principio Del vídeo Y conectarlo A un ordenador Y aquí está La información De la herramienta El modelo La fecha de fabricación Y las versiones Bueno pues entonces Vamos a salir De aquí Del OBD Presionamos Yes Queremos salir Quitamos Contacto Y desenchufamos La máquina De diagnóstico En este caso Hemos borrado Un código de ver Y hemos borrado Un DTC Con lo que tenemos Que hacer ahora Un recorrido De prueba Para Para Joder Para recuperar La memoria De adaptación Y que el monitor De componentes Integrados Pase a OK Porque estaba Incompleto Como hemos visto Antes Bueno pues entonces Vamos a pasar A hacer El recorrido De prueba De prueba Gracias por ver el video